Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo jugadores por los que ahorrar Ya sabéis, la serie en la que os recomiendo jugadores que yo he probado que son un poquito caros o muy caros según el jugador que sea Pero bueno, en este caso no es tan caro, es un jugador de plata, ya habéis visto el nombre en el título Por lo tanto, ya lo sabéis, pero bueno, vamos allá, vamos a ver el jugador en cuestión Vamos a la plantilla, ahora veréis que lo tengo en otra plantilla, lo he utilizado en tres plantillas y la verdad que es increíble Y bueno, pues es Romelu Lukaku, como podéis ver, pues jugador de Bélgica, del West Brom Albion, de la Berkley's, de plata, delantero centro Yo lo utilizo de delantero centro, he visto mucha gente que lo utiliza de medio centro ofensivo La verdad que habría que probarlo, pero tiene buena pinta también de medio centro Y bueno, Romelu Lukaku, 20 años, aún no los ha cumplido, los cumple el mes que viene Metro 90 de altura, es zurdo, me encantan los jugadores zurdos, no sé por qué, pero tengo total devoción por jugadores zurdos Me encantan, y bueno, este es un jugador especial, tiene un cacao impresionante Perdón Como podéis ver, he jugado 52 partidos con él, ha metido 39 goles, que la verdad que está muy muy bien Meter 39 goles para ser yo Sé que hay gente que jugará 52 partidos y aquí le pondrá 100 goles Pero bueno, yo que soy malo, pues 39 goles en 52 partidos está muy muy bien Es un jugador que lo han utilizado para tradear, porque habiéndolo tenido 4 propietarios que haya jugado 2 partidos Yo lo compré con 2 partidos jugados, yo lo compro para utilizarlo Y bueno, vamos a sus atributos, que por ejemplo, ritmo tiene 81, pero en realidad tiene bastante más Yo le pondría mínimo un 86 de ritmo, corre muchísimo, tiene una fuerza increíble, pero muy 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 bestia Tiro 73, tiene más, eso también lo aseguro, y en las faltas es brutal Pasa 65, que la verdad que está muy bien, tiene 66 de regate, bueno, tampoco lo utilizo para regatear Es un jugador que con la fuerza se la lleva, empuja a todos los rivales Defensa 44, no sé si es indiferente Y cabezazo 74, la verdad que la clava muy bien en los corners y en los centros Mete muy bien la cabeza al ser tan corpulento Es un jugador bastante bestia, bueno, me costó 56.000 monedas Y bueno, ahora, pues vamos a ver por cuánto está y más o menos para saber por cuánto ahorrar Me gusta mucho la pareja que hace con Mayuka Bueno, pondremos todas las formaciones y lo buscaremos de delantero centro Que es por lo que lo recomiendo yo, de momento, delantero centro, es lo que he probado Y la verdad que va muy muy bien Y bueno, vamos a ver de la Berkley's Juegan el West... Westbron Albion La verdad que está chulo el escudo del Westbron, con el pajarito Bueno, vamos allá, vamos a ver por cuánto está ahora Lukaku Bueno, 70.000 70.000, parece que ha subido un poquito el precio, un poquito bastante Demasiado, 67, está bastante bien de precio este 68, está sobre unas 68.000, 70.000 monedas 67.000, 60.000 le están pujando Por lo tanto lo compré algo más barato de lo que se puja ahora Y la verdad que es un jugadorazo Es un jugadorazo, como podéis ver tiene un IF que no lo han subido ahora Yo creo que no lo han subido porque no le interesa Este, por ejemplo, está a 63.000 con la 433 Pues en IF, pues como podéis ver es una barbaridad lo que vale 700.000 monedas Si podéis ahorrar, pues yo creo que tiene que ser muy bestia Y la verdad que los atributos suben bastante Suben bastante, debería de ser de oro Este jugador, lo que pasa que a EA pues le interesa que sea de plata Ya que solo salió en sobres de plata Y se paga mucho por los jugadores de plata Y como podéis ver 82 de ritmo, 69 de regate que le sube 3 Uno de ritmo, 5 de tiro, 1 de defensa, 2 de cabeza y 3 de pase O sea, le suben una barbaridad los atributos Ya son muy buenos en el NIF Pues en el IF son brutales Muy brutales Este, como podéis ver, está empujando a 56.500 La verdad que estaría interesante comprarlo Si a alguien le interesa tradear, pues Es un jugador, pues, que si lo compras a 60.000 monedas O sea, 50.000 monedas Yo creo que se le puede sacar bastante No hay muchos en el mercado Ya que es raro, porque la verdad que es muy bueno Y si su precio, pues, como podéis ver este, 50.000 Está bastante bien 4-4-2 Vamos a pujar Aunque sea para tradear Pues esto sería una forma de tradear Si me lo llevase por 51.000 estaría muy bien Porque luego lo pondría a 60.000 Y le sacarías 9.000 monedas Es lo bueno Si tienes muchas monedas Lo bueno es tradear con jugadores así De mucho valor Y bueno, chicos Pues este era el jugador que os quería recomendar hoy La verdad que estoy encantado con él Estoy encantado con él Es muy bueno Y bueno, chicos Pues este ha sido el vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo un like Si no os ha gustado Pues le dais dislike Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós